Esa que estás en el hielo, tan refrescante suena tu nombre. Venga mi vaso, tu cuerpo, hazme sentir el sabor del encuentro. Hágase tu presencia, así en la mesa como en el suelo. Ya no soy nuestro trago de cada día. Perdón al coche, así como nosotros perdonamos a los mejeros. No nos dejes caer en la municipal y líbranos de la cirrosis y cruda salud.